¡Vamos a la casa ahora! ¡Vamos a la casa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Acá, acá! ¡No, no, no! ¡Está ocupada, no, pa! ¡Salilo, pasa loco, pasa! ¡Fiu! 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 ¡Vuelta con marca! ¡Vuelta con marca! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Loco! ¡Media juega! ¡Media juega! ¡Va uno! 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 ¡Va ¡Vamos celos! ¡Vamos celos! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡L 않고! Gracias. 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 Marcos, ¿tiempo? ¡Tiempo! ¡Marcos! Hazlo. ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Pasa la bola! ¡¡¡Dale, dale, dale, dale! ¡V gergo, gergo, gergo! ¡Joltó, joltó! ¡Gol! 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 ¡Ajón de antes! ¡Gol! 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 Gracias, señor presidente. 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 Lo de Paraguay, lo de Paraguay o Barista. Lo de Paraguay. 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 Paraguay. Lo de Paraguay.